¿Alguna vez has pensado en todo el potencial que tienen las botellas de vidrio con formas bonitas que acumulas en casa? Antes de lanzarlas a la basura, déjame mostrarte cómo puedes transformarlas en decoraciones únicas y elegantes para tu hogar. Con un poco de creatividad y estos sencillos pasos, tus botellas vacías bonitas tendrán una segunda vida espectacular. 1. Crea una lámpara casera con efecto de red de pesca. 1. Prepara tu botella. Primero, toma una botella de vidrio vacía y enmascara el centro con cinta adhesiva. Esto es esencial para proteger el área que no quieres pintar. Luego, elige un color para la parte superior e inferior de la botella y aplica una capa de pintura acrílica. Deja que se seque completamente antes de retirar la cinta adhesiva. 2. Decora con cuerda. Ahora viene la parte divertida, la decoración con cuerda. Corta una cuerda fina en varios segmentos del mismo tamaño y ata nudos en ellos, dejando un espacio uniforme entre cada uno. Pega la cuerda larga en la parte superior de la botella, asegurándola con cinta adhesiva si es necesario. Luego, teje los segmentos cortos alrededor de la botella para formar una red de pesca. 3. Añade la guirnalda de luces. Para darle el toque final, coloca una guirnalda de luces LED dentro de la botella. Distribuye las luces de manera que se iluminen a través de la red de pesca, creando un ambiente cálido y acogedor. Y listo. Ahora tienes una lámpara casera que no solo ilumina, sino que también decora tu hogar de manera elegante y original. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más ideas geniales como esta. 2. Transforma una botella en una decoración con corazones. 1. Prepara y limpia tu botella. Comienza retirando cualquier etiqueta de la botella y asegúrate de que esté completamente desengrasada. Y o haces cinta adhesiva para dibujar corazones en la botella. Recórtalos y pégalos en la superficie según tu diseño. 2. Aplica la pintura. Pulveriza la botella con pintura en spray mate, cubriendo todo el vidrio. La pintura mate dará un acabado suave y moderno. Deja secar bien para evitar que la pintura se corra o se manche. Una vez seca, retira la cinta adhesiva y los corazones que has pegado. El diseño revelado será simplemente hermoso. 3. Añade detalles finales. Para darle un toque extra, pega corazones transparentes y cuentas decorativas sobre el diseño. Si te gusta el brillo, coloca una guirnalda de luces LED dentro de la botella. La combinación de luces y decoración resaltará el diseño y lo hará aún más encantador. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas ideas para transformar lo cotidiano en algo excepcional. Estas ideas no solo te ayudarán a reducir el desperdicio, sino que también te permitirán añadir un toque personal y creativo a tu hogar. Prueba estos proyectos y observa cómo unas simples botellas de vidrio pueden convertirse en elementos decorativos maravillosos.